El próximo 5 de mayo se pondrá en marcha la primera Copa Regional 3S de Fútbol 7 en las nuevas canchas sintéticas del Centro Recreacional Guarigua de Cajazán, localizada en el municipio de Pinchote. Las inscripciones se recibirán únicamente en las instalaciones del escenario deportivo y tienen un costo de 350 mil pesos por equipo. De acuerdo con el coordinador del campeonato, el ambiente campestre del lugar marcará la diferencia, pues compaginará con la integración que se pretende. Pues invitar a todos los angileños y a toda la región comunera y guanentina, campeonato que arrancamos el 5 de mayo. La empresa 3S Torneos y Competencia, que es una empresa que estamos iniciando, pues una empresa familiar, pues encabezada por mí, que venimos realizando ya cuatro campeonatos seguidos, nos ha ido muy bien y pues estamos invitando a toda la gente, pues población sangileña para que participen. Es un campeonato donde vamos a dar para el campeón 5 millones de pesos en las canchas sintéticas de Cajazán, Guarigua. Tenemos el respaldo de ellos, tenemos el respaldo de Sultiláminas, el respaldo del Instituto Comuldesa, de entidades como Bola Deportes y entidades que se van a ir sumando poco a poco. El congresillo técnico será virtual y está previsto para el 27 de abril, a partir de las 7 de la noche en la sede de la Caja de Compensación Familiar. Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los equipos del sur de Santander y el área metropolitana de Bucaramanga, es precisamente el monto de la premiación, pues se acerca a los 7 millones de pesos. Bueno, el torneo va a ser un torneo de fútbol 7, son tres canchas cruzadas que hay en el escenario, es un escenario muy bonito, muy grande, tiene tres canchas cruzadas de fútbol 7 y pues prácticamente se va a hacer un torneo libre para darle participación a toda la gente y que haya un buen premio, porque estamos acostumbrados a que la premiación en todos los campeonatos acá es de 2 millones, 3 millones y pues queremos incentivar a la gente para que participe. Vienen varios equipos de Bucaramanga, vienen equipos de varios pueblos a participar en vista de que hay una buena premiación y en vista de que la empresa como tal ha sido muy seria en todos los campeonatos. En torno al tema del juzgamiento, el promotor deportivo Jorge Armando Pinzón resaltó la tarea que tendrán los árbitros, pues serán rigorosamente escogidos por la misma entidad promotora del certamen. La escuela arbitral, si esa la pone a cargo Cajazán, Cajazán se encarga de contratar los árbitros como tal, pero si no estoy mal, se van a elegir una parte de árbitros de San Gil y una parte de árbitros del Socorro para darle más credibilidad al campeonato. El sistema de juego en la primera fase comprende a partidos entre los equipos que integran el grupo correspondiente. Seguidamente habrá la instancia de eliminación directa hasta acercar a los combinados a la semifinal y final respectivamente.